¡Suscríbete al canal! 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 Sí, las vamos a conseguir todas Es algo que me lo voy a proponer Conseguir todas las skins del evento Todas, me gustaba mucho Cat, gesto de Brigitte Un gatito Oh, mira, qué bonito Súper bien El único gesto, poses de victoria, de Ashe Oh Con el Bob Hoy está muy padre, muerto de risa Pensativo Está como haciendo cálculos, ¿no? Oh, sí, está haciendo como cálculos súper bien Esto no lo vamos a saltar Igual los sprites, porque los sprites No hay tanta cosilla Como se la saben, eso no nos No nos llama mucho la atención Atracción Play of the game Oh, está muy padre Uh, está padre Sombra Está bien Me gusta Me gusta Me agrada Me agrada Me agrada Me agrada Me agrada, eh Y es todo Es todo, es todo lo que hay Yo creo que, chicos Como vamos a Abrir la caja Que nos falta Súper bien, eh Súper, súper bien Vamos a abrir la cajilla Nada Como debe de ser Nunca me ha tocado nada En esta Ah, la fase Puse de esta buena Vamos a poner nuestra estarea Y yo creo Que vamos a comprar una skin Otra Mientras estas dos cajitas Estoy haciendo más largo el video Una vez nos toca divisa Y podemos comprar dos Un solita de un calón Morada Ok Bueno Bueno Está bien Decente Ok Divisa, divisa, divisa Ok, perfecto No me voy a aguantar Quiero una skin Quiero una skin Que es esta Me voy a comprar esta skin Esta de Rodginio Y yo creo que el próximo video Va a ser Estrenando la skin de Rodho Al igual me voy a poner a apurar A sacar la skin de Symmetra Para traer estas dos skins Que la skin de Rodho Me gustó Me encantó Me fascinó Y bueno Ya vimos todo lo de Lo de Lo nuevo de Overwatch Como ya saben Está el desafío Para completar Para conseguir la skin Totalmente gratis de Symmetra Están las skins Que salen en cajas Están los modos De Con diferentes Misión Misión desafío Que se llama ahora si Que prácticamente Eliges la misión Y tenemos que ir desbloqueándola Interrupción Los enemigos sueltan lava Al morir Ok Interrupción Los jugadores tienen menos salud E inflingen más daño Ok Cada una tiene diferentes Como que Cosillas Vamos a traer estos desafíos En vez de jugar Las trifulcas En vez de jugar Todas las trifulcas Están aquí Vamos a A traer los desafíos Y al igual que el modo 6 vs 6 De competitivo Lo vamos a traer también Aquí al canal Entonces hay que darle muchísimo Tengo muchas cosas Tenemos que sacar Partidas aquí En Warzone En Fortnite En Apex Mucha chamba Chicos Pero me motivo Y eso es lo que quiero Entonces chicos Vamos a seguir Sin más que decir Si el video les gustó Les sugiero que se suscriban Aquí en la campanita Me siguen en todas las redes Porque van a estar muy activos En Nimo En Instagram Y en todas las redes Que también las tienes En la descripción Al igual que aquí En el canal de YouTube Y bueno Compartan con tus amigos Con los comentarios Cuando les den un like Un comentario Y ahora si chicos Nos vemos en el siguiente video Con más Bye